Se me acalla ponerme tus ojos para poder ver lo que haces Di vuelta la cara y el diablo en persona Abierto de brazos me hablo de tus años Mide los hilos a los huelabosques Para al fin poder creer en algo Corrí por las almas detrás de los sueños Y cuando vi la puerta me entraron las manos Y el mundo de maduros programa la experiencia de perder Y nosotros trepando a los árboles de hoy Sabes, del otro lado de tu mente hay un olimpo, un final Zeus no pide documentos y afroditas total Puro 106 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 Puro 0 Puro 106 Puro 106